Hola, ¿cómo estáis? Mirad, vengo a enseñaros esto que vendo, merchandising de Harry Potter. Es de la edición de Kinder de Quidditch y por ejemplo, esto con la carita de Hermión es tanto una pulsera como un centímetro o por ejemplo puedes meter por aquí lapicero, rotuladores o lo que se te ocurra, incluso ser billetero, y lo enganchas aquí y bueno, te lo puedes llevar, ¿vale? Es súper mona. Luego también esto que es para colgar y que si lo abrimos tiene unas etiquetitas que son como pegatinas, ¿vale? Esto que es también el jueguecito este de las pompas y sirve para colgar también. Y esto también para colgar, en este caso es de Ginny. Y luego minifuncos, tanto el de Harry Potter dorado, sirve también para colgar donde queráis, de la mochila o simplemente pues de decoración. Esta jugadora de Quidditch, a Draco Malfoy con su capita y a Hagrid con los prismáticos del momento de cuando están jugando el partido que ven que a Harry le han hecho un embrujo, pues este es el momento. Entonces, todo esto que veis lo tengo a la venta. Os dejo el link aquí abajo para que si queréis pedírmelo os podáis hacer con él. Y cualquier pregunta que me queráis hacer, pues estoy abierta a escuchar y leer vuestros comentarios. ¡Suscríbete al canal!